Qué bueno que nos acompaña en nuestra edición de hoy y mire vamos a iniciar nuestro programa con un tema que es muy importante tener en cuenta. Déjeme le planteo un antecedente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos nos dice que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en este asunto en particular. Le estoy hablando del acoso entre los jóvenes, del famoso, tristemente famoso, bullying. Hay que hacer memoria, ya un niño de apenas 11 años de edad, allí en Tamaulipas, perdió la vida. Este jovencito de secundaria, en un presunto juego, fue estampado, esa es la palabra, contra la pared y de cabeza por compañeros que le hacían columpio. La maestra que estaba presente solamente llamó de una manera muy leve la atención y luego vino este hecho lamentable. Sin embargo, no ha sido el único. Y también déjeme decirle, aquí en nuestro estado también hay casos de bullying. Es un fenómeno que se ha generalizado, lamentablemente. Y es nuestro buen amigo Richard Ibarra quien nos trae el recuento del contexto nacional, pero también de lo que aquí, en Durango, ya sucede. México ya ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, pues afecta a 18 millones 781 mil alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El tema parece no preocupar, pues al menos tres iniciativas contra el acoso escolar se encuentran atoradas en la Cámara de Senadores, dos desde hace más de un año. Mientras, los casos de acoso escolar se registran en el país, el último fue el de Héctor Alejandro Méndez, un joven de 12 años que murió hace unos días por golpes de sus compañeros en una secundaria de Tamaulipas. Tras el hecho, el presidente Enrique Peña Nieto visitó Ciudad Victoria, localidad donde se registró la muerte de Héctor Alejandro. Ahí señaló que la legislación de acoso escolar no puede esperar. De 2011 a 2013, los casos de bullying aumentaron 10% en México, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 2011, el organismo reportó que el 30% de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de acoso. Para 2013, el porcentaje subió al 40%. En el caso de Durango no es la excepción. Aunque docentes dicen sentirse amagados a falta de leyes que regulen este tipo de violencia, legisladores locales siguen sin preocuparse en impulsar estrategias de seguridad integral escolar. Todavía persiste en nosotros esa sensación de impotencia para poderlo contener. En ocasiones ese bullying adquiere dimensiones de extorsión. Cuando los chicos de los grados superiores les piden una cooperación casi de manera obligada a los chicos de los grados inferiores, es una forma de bullying y sabemos que la extorsión está muy presente en nuestra sociedad. Fue el directivo de la misma secundaria quien reveló que el caso más reciente de bullying se registró hace tres años, cuando un alumno, amparado con una navaja, amedrentó a otro con la final de obligarlo a realizar tareas y otros pendientes escolares. La mochila de la víctima fue desgarrada con la misma arma a manera de intimidación. Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Atención a Víctimas de la Violencia, Ismelda Flores Morales, considera que en Durango urge contar con leyes que regulen los casos de violencia en instituciones educativas, como las que acaban de aprobar en Colima, para frenar otros delitos que no llegan a ser castigados como tal a causa de la edad de quien lo comete. La funcionaria hizo alusión al Código de Justicia para Menores Infractores ante la posibilidad de establecer penas más severas en hechos graves que pueden ampararse con el tema de bullying, como lesiones, secuestros, trasiego de droga y hasta asesinatos. Para Análisis Político, Richard Ibarra. Él es muy agresivo, él nos picaba con los lápices. Este es un nuevo caso de bullying que ha dejado un muchacho con parálisis en la mitad de su cuerpo.